Bienvenidos a un nuevo video En este video en el que nos deseamos encontrar a la Liga Internacional que estábamos jugando Que si no mal recuerdo Nos... Encontrábamos... Eh... Terceros Los dos puntos primeros que son el Milan y el Manchester Vamos a ver lo que estábamos ahora Encontraron Madrid Ay, ay, ay Compreñador Como arriba Vamos a ver La eliminación Si, en la Ahí va Voy a poner a tu piel de la ara En la del maráforo Voy a poner a... Adol 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 Ya vamos a caer Vamos a poner el chileno El derecho tiene que estar muy alerta Encontrará hueco No se entendieron entre ellos No fallo al portero Si se oye Si se oye Si se oye Para bien el balón Ah Vale, lo llevo Vale, lo llevo Bueno, tenemos que ganar Si queremos hacer una pelea Si no, encima del aire Si tenemos un saque de banda En una zona peligrosa Es el primer cambio Debajo en la tierra Pero bueno Bien Bien Ah Lucheta Es una decisión correcta En mi opinión Bravo Ay, se pasa, se pasa Ducó Ahí, se adueñó de la pelota No Dani Casi Casi 30 minutos de fuego Si Emerson Entra Busca ya des tiempo Indicó tiro libre Suena entrada muy fea por detrás Que debe de ser castigada como secreta Emerson Un momento Ahí, perdieron la posición Oh, Marcelo está salado Bravo Es una buena ocasión para marcar el primer gol del encuentro Chico La pegó bien Vuelve a intentarlo Uuuu Se hace con él Ah La tuvimos Ducó Y Emerson Mucha igualdad en el primer tiempo Y parece que todo va a seguir igual Al menos hasta el descanso Chico 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 Busca a alguien que le ayude Buena labor de equipo Que encuentra al compañero en el espacio libre ¡Oh, qué bien, bien, bien! ¡Oh, qué bien, bien, bien! Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo. Veremos si las charlas de los entrenadores influyen. El infarto que podría haber sido. Comenzó la segunda parte. ¿Surtirá algún efecto la charla que han tenido los entrenadores con los jugadores? Ninguno de los entrenadores ha creído necesario hacer cambios. Están avanzando bien por la izquierda. Sí, ahí va. Para bien el balón con el pie. Esto es la dineraria, muchachos. Definirá bien. Y aquí está el disparo. ¡Oh, carajo! ¡Oh, chico! ¡Qué bien! ¡Qué bien, bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien la va agarrante! Bueno, ahora, a la cueva. Han tomado la delantera, Iñaki. ¿Tú cómo crees que se desarrollará el juego a partir de ahora? Bueno, Juan Carlos. Para sus seguidores, el gol es fantástico. Pero los rivales no se conformarán con este resultado y apretarán. ¡Oh, vale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! La defensa tendrá que estar muy atenta en este saque. Los mantienen ahí en su área con otro saque de banda en la zona peligrosa. Quieren adelantarse de nuevo y con un buen centro podría lograr. Con el polígrafo salido. Bájalo, Bájalo Gary. De repente la defensa queda muy expuesta al desplegarse Sí, sí Cortaron bien ese mal pase ¿Podrá concretar algo aquí? Cerca, cerca Ahora podrías entrar La defensa despeja de cabeza ¿Será con la hora? No, 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 no No, 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 no Baja el título Bien, 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 bien Me lo ha quedado Me lo ha quedado No, 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 me lo ha quedado No No, no, poco y se lo cortó muy bien encontró a su compañero todavía y con buenas posibilidades un buen centro ahí, esa entrada no fue buena, el árbitro ha conseguido tiro libre tiro al lado penal, dije, uy mamita, se ha cobrado penal Joaquín, David, busca espacio por el lado izquierdo habrá 3 minutos de prolongación ahí ganó la posición que lástima que empatamos pero bueno, a ver a ver como quedamos, a ver como quedamos vamos a ver oh, se me jugó 4 puntos, mira no, no se nada ni a ver que a nosotros no se nada vamos a ver no, vamos a ver aquí me persigo por tío vamos a ver vamos a ver vamos a ver calendario el vino porque bueno, nos quedan bastante partidos no, 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 no bueno, espero que les haya gustado el video y dejen su like y así que os perdon el video que apoyan enormemente nos vemos nos vemos chau